¡Muy buenos días! Bienvenidos a EPG Parchala de Español. Estamos en el paper 7 que se titula Enseñanza de Español como Lengua Extranjera. Me llamo doctora Alka Jaspal e imparto clases de la enseñanza de español como lengua extranjera en la Universidad NERU de Nueva Delhi. En este módulo hablaremos de la competencia comunicativa. Según los estudios relacionados con la enseñanza de L, la habilidad de comunicar en la lengua siempre ha desempeñado un papel muy importante. Comunicarse efectivamente en un idioma y en un ámbito específico también es algo que se debe prestar atención al docente. Comunicación cotidiana no es lo mismo que la comunicación formal. En pocas palabras podemos decir que nos prepara para comportarse de manera eficaz y adecuada. En los estudios del funcionalismo lingüístico se considera competencia comunicativa a la capacidad de hacer bien el proceso de comunicación, usando los conectores adecuados para entender, elaborar e interpretar los diversos eventos comunicativos, teniendo en cuenta no solo su significado explícito o literal, lo que se dice, sino también las implicaciones, el sentido implícito o intencional, lo que el emisor quiere decir o lo que el destinatario quiere entender. La palabra se refiere a las reglas sociales, culturales y psicológicas que identifican el uso particular del idioma en un momento dado. La expresión fue creada para oponerla a la noción de competencia lingüística propia de la gramática generativa. Según el enfoque funcional, ésta no basta para poder emitir un mensaje de forma adecuada. El Instituto Cervantes define la competencia comunicativa como la capacidad de una persona para comportarse de manera eficaz y adecuada en una determinada comunidad de habla. Ella implica respetar un conjunto de reglas que incluye tanto las de la gramática y los otros niveles de la descripción lingüística, que incluye léxico, fonética y semántica, como las reglas de uso de la lengua relacionadas con el contexto socio-histórico y cultural en el que tiene lugar la comunicación. Delhard de Heinz, una lingüística, en sus palabras, dijo que la competencia comunicativa se relaciona con el saber, cuándo hablar, cuándo no, y de qué hablar, con quién, cuándo, dónde, en qué forma. Piensa que hay una conexión crítica entre el lenguaje y las formas de pensar. Es aconsejable enfatizar en lo que dice Delhain, porque él mostró las diferentes formas lingüísticas, como la antropología, y que se estructuraba en lo poético. Él ayudó a identificar por primera vez la conexión entre el habla, las relaciones humanas y el entendimiento humano sobre el mundo. El concepto de competencia comunicativa, acuñado por Heinz en el año 1972, surge como oposición al concepto de competencia de Chomsky y la gramática generativa. Para Heinz, la competencia lingüística, que es conocimiento de las reglas gramaticales, no es suficiente para comunicarse en una lengua. Al hablar de la competencia comunicativa, Heinz se refiere a los conocimientos gramaticales, las reglas de uso de tales conocimientos en los diferentes contextos y la habilidad para usar dichos conocimientos. El marco común europeo de referencia para las lenguas, aprendizaje, enseñanza, evaluación, a este marco común en adelante vamos a referirnos como el mecer. Este, en su página 11, explica los dos objetivos en los que se ha pensado elaborar el documento. A continuación, recogemos el primero de ellos y la serie de preguntas que el mecer propone para la reflexión de los usuarios. Dice, fomentar en todas aquellas personas relacionadas profesionalmente con la lengua, así como en los alumnos, la reflexión sobre las siguientes preguntas. Primera, ¿qué hacemos realmente cuando hablamos unos con otros o cuando nos escribimos? O, ¿qué nos capacita para actuar de esta manera? O, ¿cuáles de estas capacidades tenemos que aprender cuando intentamos utilizar una lengua nueva? Y el último, ¿por qué estudiar la competencia comunicativa? La competencia comunicativa corresponde a un cambio en el concepto de la lengua en el que se pasa de una visión de la lengua como sistema a una visión de la lengua como comunicación. Vamos a analizar la perspectiva de la lengua como sistema. La oración simple ha sido el núcleo de la atención en el estudio de una lengua y el conocimiento de las reglas en el concepto tradicional, las reglas gramáticas, lexicales y prosódicas. El aprendizaje de lengua se fundamenta en el conocimiento y uso correcto de la competencia lingüística. El profesor ejerce un papel de controlador del proceso de enseñanza. Él solo toma las decisiones y decide los pasos a seguir en el proceso. El alumno desarrolla un papel pasivo, meramente receptor de lo que el profesor decide enseñar. La tipología de actividades corresponde a ejercicios de repetición que ayudan a memorizar reglas lingüísticas sin tener en cuenta las necesidades comunicativas de los alumnos ni el uso real de la lengua que hacen los hablantes nativos. El error se contempla como una fuente de problemas que deben ser erradicados. La corrección se centra en los aspectos gramaticales. No había espacio para ver el contenido o el mensaje. Los profesores solo enfocaban en los aspectos gramaticales. Por otra parte, en el análisis moderno se va a considerar la lengua como comunicación. El enfoque de atención se desplaza bajo este sistema de la oración al texto, sea oral o escrito, entendido este como la unidad básica de la comunicación. El aprendizaje de lenguas se fundamenta en el conocimiento y uso de diferentes competencias relacionadas con la lengua y el individuo. El profesor ejerce un papel de guía y promotor del proceso de aprendizaje, a la vez que fomenta la autonomía del alumno. El alumno tiene un papel activo, forma parte y toma decisiones sobre sus necesidades y objetivos en el proceso de aprendizaje, enseñanza y desarrolla su autonomía del aprendizaje. La tipología de actividades se adapta a las necesidades del alumno y pretende poner en práctica los conocimientos y competencias adquiridos y aprendidos para lograr resolver con éxito tareas comunicativas. El leedor se ve como una fuente de información y su corrección como un análisis que ayuda a conseguir la eficacia de la comunicación. Para más detalles sobre aspectos, les invito a consultar el e-texto. En el siguiente apartado, las competencias del usuario o alumno de MECER es recomendable para leer en la misma obra publicada con el título de marco común. El leedor sigue así. En cambio, es probable que nos resultara apropiada en un contexto familiar de un hijo dirigiéndose a su padre. No queremos decir que sea la única forma ni la más habitual de pedir dinero a un padre o a otro familiar. Canale en su trabajo del año 1983, los dos críticos ampliaron este modelo de competencia comunicativa de Heinz en cuatro componentes. Según ellos, la competencia comunicativa es entendida como los sistemas subyacentes de conocimiento y habilidad requeridos para la comunicación. Por ejemplo, conocimiento del vocabulario y habilidad de usar las convenciones sociolingüísticas de una lengua dada. Además, se establecía una distinción entre la competencia comunicativa y lo que aquí hemos llamado la comunicación real, es decir, la realización de tales conocimientos y habilidades bajo limitaciones psicológicas y ambientales como restricciones perceptuales y de memoria, fatiga, nerviosismo, distracciones, ruido de fondo. Por otro lado, la competencia gramatical enfatiza en el conocimiento y el uso del léxico, las reglas gramaticales, la prosodía, entonación, puntuación, etc. Mientras que la competencia sociolingüística está relacionada con la capacidad de utilizar la lengua en los diferentes contextos y situaciones. Puede ser lenguaje no verbal, como lo de los gestos, silencios, pausas, etc. Más adelante, la competencia estratégica que presentan es la habilidad de un hablante para utilizar estrategias que le permitan solucionar léxicas o lingüísticas, evitando así que la comunicación se interrumpa. Ahora vamos a mirar algunas estrategias que emplean los alumnos a la hora de comunicar en la nueva lengua. Por ejemplo, la primera de las estrategias que utilizan es la mímica. Por ejemplo, lleva, el estudiante señala con el dedo el labio superior para indicar bigote. O, por ejemplo, la invención. El estudiante recurre a una palabra que no existe, pero que relaciona con la palabra que quiere nombrar. Por ejemplo, aguadora para las plantas, por decir, la regadera. El circunloquio, por ejemplo, sopa de carne de pollo, en lugar de sopa de pollo. O la transliteración. Traducción directa de su lengua materna o de una lengua puente. Por ejemplo, me gusta estudiar en la librería de la escuela. Por no decir la biblioteca. O el paráfrasis de aproximación. En esto hace la sustitución de una palabra por una del mismo campo semántico. Por ejemplo, en la pared hay una alfombra. Por no decir tápiz. El intercambio de código. En esta utiliza la lengua materna o una lengua puente a la espera de que el interlocutor la conozca. Por ejemplo, ¿tienes un pen? O por otra parte, tenemos la solicitud de ayuda. Por ejemplo, ¿cómo se dice noti en español? Lo que vemos aquí en estos ejemplos es que el alumno ha intentado comunicar. Como docente de la lengua, nuestra responsabilidad es corregir con empatía, en lugar de decir retroalimentación negativa. La competencia discursiva es el conocimiento de las normas de cohesión, es decir, la forma de relacionar las diferentes palabras y oraciones entre sí. Y la coherencia, que es el significado de textos y las relaciones semánticas. Estas dos dan sentido a un texto. La competencia discursiva permite al hablante reconocer y utilizar la estructura adecuada para realizar una función con vistas a cubrir una necesidad de un determinado contexto. No siempre es fácil determinar la función que realiza una determinada estructura, que depende de muchos factores. Más adelante, al abordar el papel de la pragmática en la enseñanza de L, vamos a tratar de manera más profunda relación entre la estructura, función y contexto. Van Eck, en su trabajo del año 1966, anodió la competencia sociocultural y la competencia social para relacionarse a desenvolverse en las distintas situaciones sociales, de intervenir en una conversación a partir del conocimiento de las normas sociales al modelo de canales. En el año 90, Bachman, que hasta el momento es el último que ha sido propuesto en el campo de la enseñanza de segundas lenguas, toma muchos de los conceptos de los modelos anteriores, pero presenta de manera diferente los componentes de la competencia comunicativa, que se organizan en una estructura jerárquica de distintos rangos. La diferencia más notable de este modelo frente a los otros, es que no considera la competencia estratégica como un componente propio de la competencia comunicativa, sino como una capacidad más general de las personas para desarrollar determinados comportamientos. En el caso del comportamiento lingüístico, la competencia estratégica actual, según Bachman, al mismo nivel que los mecanismos psicofisiológicos, tales mecanismos, junto a la competencia estratégica, confluyen con el conocimiento del mundo y la competencia comunicativa, llamada en su modelo de competencia lingüística, para producir interacción y comunicación. Bachman, en su modelo de competencia, diferencia por un lado, la competencia organizativa, que comprende de la competencia gramatical y, en segundo lugar, la competencia textual, que es la misma que Canale llama como discursiva. Y, por otro, la competencia pragmática, que incluye la competencia ilocutiva, referida a los conocimientos y habilidades pragmáticas que permiten al hablante realizar e interpretar actos o funciones, teniendo en cuenta la intención de los enunciados, y, en segundo lugar, la competencia sociolingüística. Se entiende por pragmática la disciplina cuyo objeto de estudio es el uso del lenguaje en función de la relación que se establece entre el enunciado, contexto, interlocutores. Dicho de otro modo, la pragmática se interesa por analizar cómo los hablantes producen e interpretan enunciados en contexto, de ahí que tome en consideración los factores extralingüísticos que determinan el uso del lenguaje, a los que no puede hacer referencia en un estudio puramente gramatical, tales como los interlocutores, la intervención comunicativa, el contexto o el conocimiento del mundo. La cuestión de pragmática es algo que el docente debe enfatizar y de vez en cuando puede ser logrado a través del coloquialismo. Según Austin, en el año 1962, en su teoría de actos de hablar, dice que hablar no es sólo para expresar opiniones o pensamientos, sino es hacer cosas con palabras como un juego. Más adelante, dice que cuando una persona produce un acto de habla, el hablante está haciendo alguna cosa, por ejemplo, informar, quejar, reclamar, preguntar, entre otras. Dice que hay tres tipos de actos. Acto locutivo, el significado literal de al iniciado, o inlocutivo, que es la fuerza, la intención del hablante al emitir el iniciado, o el acto perlocutivo, que son los efectos que el acto inlocutivo produce en el receptor. Vamos a estudiar un ejemplo para aclararnos. El profesor dice, mañana voy a hacer una prueba con los pasados. El acto locutivo aquí es la información sobre la fecha y el tema de la prueba. Y el inlocutivo es la intención del docente avisar a los alumnos para que preparen bien el tema. Ahora, el acto perlocutivo es que hay una posibilidad de que los alumnos interpretan las palabras del profesor como una amenaza. A veces, en un acto de habla, hay una posibilidad de que el mismo locutivo puede producir distintos inlocutivos. Por ejemplo, qué calor hace o en un asunción para establecer para una conversación. O se puede producir también en la oficina con la ventana cerrada y allí se pide el favor. Un acto inlocutivo puede ser realizado por diferentes actos locutivos. Por ejemplo, pidiendo ayuda, ¿te importa, por ejemplo, arreglarme mi habitación? Y con el locutivo y el locutivo coinciden también. En esta estación de tren, el pasajero pregunta, ¿cuánto cuesta el billete para el viaje de ida y vuelta en Remarca Salamanca con AVE? El profesor, así, tiene la obligación de ayudar a los alumnos a dominar todas sus competencias y de favorecer a autonomía necesaria para asegurarles el éxito de la comunicación en una situación real o contextualizada. El alumno, en cambio, tiene la responsabilidad de interactuar de una forma activa en esta adquisición de competencias comunicativas y generales en el aprendizaje de la misma lengua. El profesor puede favorecer el desarrollo de las distintas competencias de los alumnos cuando posee una serie de conocimientos sobre el tema y una serie de habilidades y una serie de actitudes. El dominio de estos tres componentes es lo esencial para una actuación eficaz en el aula. El profesor, para garantizar el desarrollo de las competencias de los alumnos, debe gozar de unas habilidades y actitudes. Entre las primeras, cabe destacar las siguientes habilidades docentes, comunicativas, profesionales, interculturales y de desarrollo profesional. En cuanto a las actitudes, es importante mencionar la que debe presentar hacia los alumnos, hacia el centro donde él trabaje, la profesión y, finalmente, hacia sí mismo. Así pues, cuando hablamos del desarrollo de las distintas competencias, nos referimos, por un lado, a las competencias generales, que son conocimientos, destrezas y características individuales que permiten a una persona realizar acciones. Y, por otro lado, a las competencias comunicativas, que posibilitan a una persona actual, utilizando específicamente unos medios lingüísticos, poniendo en práctica unas competencias lingüísticas, que son de léxico, gramática, semántica, fonología y ortografía. Y las competencias sociolingüísticas, integradas por marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía, expresiones de sabiduría popular, diferencias de registro, dialecto, acento y, por último, las competencias pragmáticas, que son las discursivas, funcionales y organizativas. En referencia al texto, objeto de finclos, destaca la falta de competencia lingüística, sociolingüística y pragmática, así como una ausencia de competencias generales. Ahora, lo importante es saber qué hay que tener en cuenta en la selección y análisis de las diferentes muestras y actividades para trabajar en el aula. Debemos impartir el concepto de muestra considerando ésta como cualquier material destinado a exponer al alumno ejemplos contextualizados para posibilitar el análisis y la formulación de hipótesis. Este material puede presentarse en forma de textos orales o escritos y debe ayudar a mejorar tanto las competencias orales como las escritas. Antes de escoger cualquier muestra, sin embargo, el profesor debe tener presente cuál es el perfil y el verdadero nivel de sus alumnos, no sólo que les ha asignado la academia para la que trabaja, y buscar material que se adapte a sus carencias y objetivos. El plan curricular del Instituto Cervantes clasifica los contenidos de la lengua española en niveles según las propuestas del Marco Común Europeo de Referencia, por lo que puede servir de guía a la hora de preparar actividades adecuadas. Es importante incluir materiales de conceptualización y actividades de ejercitación formal que obliguen a los estudiantes a realizar procesos mentales de inferencia, asociación y contraste a través de la identificación, reconocimiento y adquisición de nuevos contenidos de vocabulario, gramática, pronunciación y ortografía. Asimismo, uno no se puede olvidar de la competencia pragmática, de la competencia sociocultural ni de las actividades de producción, ya que son una parte esencial de su formación. A medida que se sucedan las clases, el organigrama evolucionará y se irá adecuando a las necesidades del grupo y de cada miembro. El profesor siempre puede tomarlos aparte y sugerirles una serie de ejercicios específicos para mejorar una dificultad particular. Para permitir al alumno avanzar, el material no debe ser ni demasiado fácil ni excesivamente complicado. Cabe decir también que el contenido de dicho material o actividades debería evitar al máximo múltiples actos y locutivos, ya que esto podría confundir a los estudiantes más de lo recomendable. Claridad y precisión son dos características imprescindibles para diseñar un buen ejercicio. Por otra parte, aunque no se trata de un material que se utilice siempre en el lauta, no se puede negar la trascendencia del diccionario, el cual acompaña a un estudiante de cualquier nivel a lo largo de su aprendizaje. A pesar de que la tendencia actual es recurrir a diccionarios gratuitos de Internet, los alumnos deben saber que existen diccionarios de español especialmente para ellos. El profesor debería conocer los puntos fuertes y defectos de cada uno de ellos para poder recomendarles más tarde como material complementario al libro de texto y al cuaderno de actividades. Desafortunadamente, los diccionarios de español para extranjeros no enfocan muy bien la competencia pragmática en las entradas lexicográficas. Algunos incluyen notas culturales, expresiones acompañadas de marcas de registro, sentidos figurados y alguna que otra fórmula convencional o dicho popular, pero sin muchos detalles. Por lo que el alumno que busca el significado de una palabra o frase se queda sin una explicación de su uso en el contexto, lo que implica quizás un mal uso y, consiguientemente, el fracaso del acto comunicativo. Como se ha comentado en este artículo, los diccionarios deberían basarse en el corpus conjunto de los manuales de español, los cuales, gracias a su enfoque funcional y por tareas, incluyen cada vez más expresiones y apuntes necesarios para favorecer el desarrollo de la competencia comunicativa en su totalidad. El diccionario es una herramienta útil, pero, como cualquier otro material didáctico, hay que analizar el abanico de ofertas y seleccionar el más adecuado. Ahora, también hay que saber qué hay que tener en cuenta en las interacciones profesor-alumno o alumno-alumno que surgen en el aula. El profesor es un psicólogo que no solo necesita leer la mente del alumno, sino también captar el nivel de los alumnos y el ritmo de la clase. Un buen conocimiento del mecer ayudará al profesor a tener control de la situación. Desarrollar un acuerdo entre la clase también ayuda a crear un mejor ambiente para el aprendizaje. En la interacción entre Jaime y su profesor podemos ver que el alumno no está muy cómodo con la lección que está aprendiendo, tampoco el profesor con sus instrucciones. La comunicación entre el profesor y el alumno, que representa la confianza, es uno de los secretos para tener éxito. En el intercambio comunicativo producido en el aula tienen que existir una serie de características de aprendizaje y socioculturales determinadas, con unas expectativas y unos objetivos, pero también existen unas particularidades en esa interacción que consisten en un horario, un espacio determinado, así como un acuerdo táctico de que se comparte y se acepta la intención didáctica de la interacción. Asumiendo en este caso que la interacción se refiere al proceso bilateral de comunicación, existe pues una influencia mutua. Por parte del profesor se pide que se planifique unas actividades que exijan la implicación del alumno en el proceso de aprendizaje. El profesor también es un pedágogo, además de un experto de español, por lo que debe tener en cuenta el aspecto intercultural de una clase de lengua extranjera. Si se trata de un grupo de alumnos provenientes de diferentes países, el profesor deberá tener presente que la relación entre profesor y alumno, incluso entre alumnos, sea importante. Dar instrucciones sencillas y precisas, así como aclarar cualquier malentendido que pueda surgir, es la mejor manera de ayudar a desarrollar una actitud positiva hacia la nueva lengua y cultura que están aprendiendo. En cuanto a la interacción entre los alumnos, se pueden destacar dos aspectos. El primero, en torno a la importancia del trabajo colaborativo, y el segundo, considerando la interacción en sí misma como aprendizaje. Es decir, adquisición de nuevas competencias y destrezas, socialización, relativización progresiva y adaptación de las experiencias ajenas. Aprender a respetar el principio de cooperación es básico para favorecer el éxito de cualquier acto de comunicación, sea entre alumno, profesor o entre alumno. También hay que destacar que no existe una correcta interacción entre alumno y el profesor. Parece que este último no tiene buen conocimiento al nivel de su alumno, el cual necesita una práctica sobre el concepto de la preposición. Con esto, llegamos al final de este módulo. Les invito a leer el e-texto y consultar los links que hemos propuesto en el mismo para ahondar más en esta temática tan interesante. Muchas gracias.